Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 16 con el Liverpool en la carrera de manager Y ahí pueden ver Alonso, ya ha llegado al equipo, Xavi Alonso, jugador del Bayern Múnich, vuelve a Liverpool Vamos a ver que podemos lograr y estoy negociando contrato con Abner, el lateral izquierdo del Real Madrid que estuvo a préstamo la temporada pasada Para ver si puedo tener un reemplazo, un reemplazante para Joe Gomez, que está muy solo para ser el lateral izquierdo Y vamos a ver una oferta por Erwin, no la voy a aceptar realmente, 4 millones me parece muy poco por un jugador, es muy importante Y como pueden ver estoy negociando por un jugador que se llama James Bella, un negociista inglés Que estoy 99% seguro que es el jugador Regen de Steven Gerrard Así que esperemos que, voy a pedir por lo menos, por lo menos voy a pedir un préstamo Mientras negocio la salida de Angus Gunn, 20 años, 65 de media Realmente me ha llegado mucha oferta por Angus y voy a aprovechar alguna Y de repente sale alguna oferta buena Bueno, por lo menos vamos a aceptar a Abner, solamente 700 mil dólares Una ganga por un lateral joven, rápido Que es muy bueno realmente Para aportarle mucho al equipo Ahí está Abner Oferta de traspaso por Adam Morgan Delantero, 22 años No estoy muy seguro de venderlo, así que voy a pedir una suma considerable Para ver si, para ver si aceptan realmente Me siguen ofreciendo 4 millones por Erwin En nuestro extremo izquierdo Voy a seguir sin aceptar Y, ahí está, sesión por un año De James Vela James Vela El Regen de Steven Gerrard Amigos El de Frank Lampard Era muy malo, así que preferí no buscarlo ni siquiera Sábado 6 de agosto del 2016 Y se viene nuestro partido contra el Blackpool Por la tercera división Vamos a ir de negro Ahí va, va a comenzar nuestro partido Blackpool, ahí está Pueden ver la alineación titular 4-6-1 Vamos a ver Liverpool Saque de Johnson largo para Jessil Jessil con Xavi Alonso Vamos, Xavi el español Que juega con Jordan Aiv Aiv con Teixeira Este es rápidamente para Jessil Jessil que ve a Aiv abrirse muy solo Vamos, me va a Aiv Se le viene encima Remata golazo Goal De Jordan Aiv A los 5 minutos Muy rápida la jugada Un rápido contragolpe Muy letal No hay nada como un buen contragolpe Amigos Para ponerse en ventaja Está Jessil Que ve muy bien como Aiv hace la carrera Este controla Y antes de entrar al área Saca un derechazo furioso Para anotar su primer gol En esta liga Avanzando Blackpool A través de De un Ranger Que toma la pelota En un mal rechace Del Liverpool Y Johnston Que la manda al córner Cuidado amigos Vamos, despierta Liverpool Que se pudo haber sido Un remate Muy peligroso Y ahora seguir en el córner Además Con el de Rao Desai Rao Desai Para no reírse El cabezazo Oh, Johnston Que está notable Para atajar esa pelota Morsi con la pelota Falta amigos Falta, 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 falta Y lamentablemente Ya no está Steven Gerard Pero tenemos a Xavi Alonso Que también es un especialista Está el árbitro Poniendo el aerosol Para no Que no nos adelantemos Está Xavi Alonso El 14 El capitán Vamos Xavi, 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 Xavi Era golazo De Xavi Alonso No salió tan esquinado Como pudo haber salido Pero el arquero Está muy espectacular Con una volada Vamos Centro de ahí Para Jesse Y el golazo Goal Del Liverpool El 2 a 0 Al minuto 45 Justo cuando se va a acabar El primer tiempo No pudo ser de tiro libre Pero la jugada siguiente Jordan Ibe Con su centro Muy bueno Y Jesse A la altura del punto penal Con un cabezazo al ángulo Ponen las cosas 2 a 0 Del Liverpool Sobre el Blackpool Segundo tiempo Ya en marcha Xavi Alonso Que se va de su rival Vamos Xavi Que juega con Ojo Vamos Ojo Golazo Goal Del Liverpool Y esto es goleada A domicilio 3 a 0 Muy buena jugada Muy rápida realmente Otro contragolpe Esta Xavi Alonso Que se la larga Correra Ojo Este que le gana en cuerpo Y Redefina el primer palo Flanagan Vamos John Flanagan El lateral derecho Del equipo Que juega muy bien Para Xavi Alonso Que ha estado muy bien Xavi Se ha visto bien Se mueve Da pases Ha probado un par de veces Al arco Vamos Jessil Uff Era 4 a 0 Minuto 90 Ya va a terminar este partido Y va McAllister Con Norris Cubero Cubero hacia atrás Para Ferguson Vamos a ver que mantener La portería en 0 McAllister Cullen Cullen Norris 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 Johnstone Notable Johnstone Quedan solamente 6 horas 7 horas Para que se terminen Los traspasos Y bien He logrado asegurar La compra de Jean-Christophe Bajebec Un jugador Un delantero francés Que es una cábala Para mi Siempre el contrato Y también aseguré Solamente 17 años 17 años Solamente El único problema De Javi Villar Es que es un poquito Abajo Pero bueno Ahí pueden ver Cómo va mi Mi cantera Vamos sacando Buen jugadores Y bueno amigos Vamos a ir al siguiente Partido Pueden ver Ya he jugado 5 Voy primero Con 11 puntos 3 victorias Y 2 empates Como ya dije Solamente voy a traer Algunos partidos Los más destacados No quiero traer todos Vamos a ir de local Ahí está Liverpool contra Leighton Orient Skybet Football League 1 La tercera división Espero subir Yo quiero subir Todas las divisiones En un año No quiero pegarme No quiero quedarme pegado En ninguna división Va a ser su debut Riz Martin Y también van a ser Los debut de Traoré Y Bajebek Vamos estoy muy emocionado Con este debut Con este Liverpool Que ya empieza a tomar forma Yo creo que está más fuerte Que el de la año pasado Vamos Avanzando Xavi Alonso Vamos Xavi Xavi con Teixeira Joao El portugués Que puede ganar Claro que sí Se va de Cox Le va Cox Marcando Teixeira juega Con Flanagan Flanagan Con Alonso Alonso Que se la prepara Un remate furioso Era un misil Era un misil Con un autopase De Xavi Alonso Y lamentablemente No puede entrar Avanzando Bajebek El debutante Bajebek 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 Va a ser un golazo No vamos Jessil 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 La pelota Aquí le queda Gol Gol De Liverpool Una jugada Un tanto accidentada Se le complicó Se le complicó Un poco Como pueden ver Como pueden ver Ahí está Bajebek Que era un golazo Después le queda Jessil Que no puede rematar La pelota Sin embargo Le queda Alonso Que con un Desde el punto penal Con una volea De zurda Le pega el palo Y esta Y la pelota Que pica Adentro Muy buen gol Ahí va Leighton Orient Pero el centro Lo saca Cabero La pelota Le queda Sin embargo A Simpson Simpson Con Murray Y el Rhys Martin Que contiene Muy bien Y después La segunda pelota Que se va Por encima Del travesaño Casi Leighton Flanagan Flanagan Que pierde Contra Maguire Maguire Sin embargo Está siendo Atacado por Flanagan Que recupera La pelota Muy bien Flanagan Con Xavi Xavi Alonso Con Traoré Traoré Jessil 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 Golazo Gol Del Liverpool El 2 a 0 Se llegó Al minuto 32 A través del alemán Sabes Jessil El delantero Pase de Traoré El debutante Jessil Al segundo palo Al ángulo Imposible Para el portero Su segundo gol En esta liga En esta liga 2 a 0 Vamos Minuto 33 Traoré Segundo tiempo Jugándose ya 49 minutos Teixeira A ver Esto es un poco complicado Vamos a hacer Centro 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 Colazo 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 De Sam Jessil Que pide Un poco De calma Y que recuerda Que ahí está Él El delantero Alemán El goleador Del Liverpool Teixeira Teixeira Que se la juega Hace una jugada Individual muy buena Que termina con un centro Para Sam Jessil El arquero Que sale a hacer Cualquier cosa Leighton Orient A través de James Moore Moore con Makanuf Makanuf Marcado de cerca Por Jan Kristoff Lo dejan lanzar Sin embargo Rich Martin Que buena Martin Y dos veces Martin Teixeira No alcanza A llegar A esa pelota Vamos Klojesi Moore Mitad de cancha Avanza Leighton Klojesi Con Moore Moore Con Klojesi Makanuf Lateral Derecho Vamos a ver El centro Que se viene Para Simpson Gol Gol del Leighton Orient Se pone 3-1 En el minuto 66 Avanzando El Leighton Orient De nuevo A través de James Klojesi Me hicieron una muy buena Jugada realmente Un par de paredes Pero Uh Que buena Que buena Jessil Y este gol Este gol Teixeira Vamos Teixeira 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 Que se la juega Jessil Gol Gol De Liverpool 4-1 Esto es goleada Y un hat-trick Para Samen Jessil Su primer hat-trick En esta liga El primero de muchos Esperemos 4 goles 86 minutos Y este está Finiquitado Esto está acabado Voy a hacer un cambio Vamos a Colocar a Vela Y Me gustaría sacar A Teixeira Pero yo creo que voy a sacar A Baje y B Que voy a meter a Ojo Vamos 4-1 Ya estamos en noviembre Vamos a jugar Por la Johnson's Pain Trophy Estamos logrando Llegar a instancias Finales Lo que me pone Muy feliz Realmente no tengo Muy claro En que fase estoy Pero bueno Vamos Contra el Barry El Bury Avanzando 5 minutos recién Ya tengo un lesionado Cuidado Ahí va Coco Con James Vela Vela con Rossiter Rossiter Que engancha Vamos Rossiter Esto va a ser un golazo Rossiter con Vela 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 Un tirito Muy despacio Pudo haber sido El primer gol del partido Lo salvó Riley con Con Etú Este se la devuelve a Riley Riley El centro de Riley La pelota la saca Liverpool Vamos Rossiter Vamos Jordan Rossiter Con Branagan Branagan Con James Vela 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 Que ve Como se coloca Morgan Morgan Que engancha Va a ser un golazo Que golazo Go De Liverpool Impresionante golazo De Adam Morgan Delantero suplente Que engancha Y con un zurdazo La clava en el ángulo Rossiter Vamos Rossiter Que se la va a quitar A Meris No Meris sigue avanzando Pero Pierden Contra Jones Vamos Jones Que prepara un pase largo Para Cameron Branagan Que sale muy bien Vamos Branagan 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 Por sobre el arco Pudo haber sido el 2 a 0 Amigos Lamentable Largo saque Lawrence Se equivoca Lawrence Vigorux Pero la pelota Le queda a O'Connor O'Connor Que pierde contra Cameron Uff Penal Penal Para el Burri ¿Quién va a patear? Va a patear Mayor Mayor Contra Vigorux Vamos 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 Lawrence 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 Si me la picó El conche de su madre A 1 Dina Vamos Ahí va Trina Tridina No se como se pronuncia Centro Para Suárez La pelota le queda a Riley Riley con Cameron Cameron El pase que le queda a Clark Una jugada muy trabada Lawrence Vigorux 102 minutos Ya vamos en el largue Esto se fue A la largue Está Abner con el balón Vamos Abner Abner con Bella 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 con Wilson Wilson que entra al área Wilson 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 Golazo Gol Gol De Wilson Un jugador que había entrado desde el banco Fue la solución para Liverpool Está el 20 El número 20 Un derechazo furioso Que el arquero no puede alcanzar a desviar Y esto puede ser el gol de la clasificación Conseguimos la victoria y la clasificación Con el gol de Wilson Y Bueno Dejamos el video hasta acá Espero que les haya gustado mucho No olviden comentar o suscribirse Si es que aún no lo han hecho Espero que estén muy bien Y hasta la próxima Chau chau